Yo creo que tenemos que avanzar hasta donde yo estoy, abandonar la falla y avanzar hasta aquí. Vamos a dar el primer paso. Vamos a dar el primer paso. Tranquilamente, tranquilamente, hasta aquí, hasta el primer paso. ¡Ey! 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 Esto lo tenéis hoy. Esto, por favor. El negáfono es muy importante. El negáfono es muy importante. ¡El pueblo unido! ¡Amás será vencido! 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 Tenemos que hacer todo lo posible por respetar al negáfono. El negáfono es por favor. El negáfono tiene que respetarlo. Porque es la única forma que avanzemos como un grupo bien organizado. ¿Entendéis? La policía cumple sus bebés. Nosotros estamos aquí para hacer una protesta colectiva. Un imponentestick mantinen. Nosotros estamos aquí para poder llegar a una protesta. ¡Nos salen, sus madres! ¡Nos salen, sus! ¡Nos vamos a ocupar! ¡Ese parlamento nos vamos a ocupar! ¡Ese parlamento lo vamos a ocupar!